Buenísimos días, ¿cómo estáis? Bueno, acabo de dejar a María en el coche O sea, en el coche, bien Acabo de dejar a María en el colegio Y de verdad, hoy me ha resultado súper extraño Porque lleva un montón O sea, siempre va súper 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 contenta al colegio Y hoy no quería ir, pero vamos O sea, pero ni por asomo, ni por asomo Lo estaba, estaba fatal, fatal Se ha puesto a llevar un montón Que no quería, que no quería, no sé Yo creo, siempre va muy contenta, muy contenta Ayer salió súper contenta del colegio Yo creo que es porque como ayer fue su cumple Celebramos su cumple y fue como la súper protagonista La llevamos a saltar Nos lo pasamos genial Fuimos a cenar por ahí, llegamos Se durmió tarde, llegamos bien pero luego ya se durmió tarde Creo que estaba entre cansancio Y como que ya ha pasado su cumple Y ya todo vuelve un poco a la normalidad Después de tantas celebraciones Como que ha debido de ver que nosotros Pues luego volvíamos a casa, bueno yo no Por cierto, que más me queda este pañuelo Tengo frío en la garganta y lo tenía en el coche Lo tengo que poner, pero bueno, hoy es lo que hay Prefiero que quede mal a pasar frío en la garganta La verdad Que eso, y que fatal Ahora ha sido llegar al colegio y tan normal Ha sido solo el hecho de Desde que hemos salido por la puerta Hasta que se ha montado en el coche Que ya viene y hemos llegado al colegio Que fenomenal Y se ha metido tan contenta No sé Bueno Y vamos, pues ahora ya todo vuelve a la normalidad Bueno, que me he venido a comprar una mesa De estas que son estrechitas para la cocina Y que luego puedes hacer más grandes Porque entonces Y ya sabemos cuáles y todo Simplemente tengo que recogerla Pero que la he dejado a María pronto en el cole Y me voy a ir a coger un cafecito Antes de Antes de entrar Antes de que abra, vamos Y así aprovecho Luego me cruzo aquí a la Maison Dumont O me meto en Leroy Merlin Porque quiero mirar Tenemos que hacer una sesión de fotos para un cliente Y quiero mirar alguna cosilla A ver si hay algo Tipo ya con florecitas O algo así de primavera Porque son productos que queremos lanzar Que quiere lanzar, vamos Para primavera Y ya pues por hacer la sesión de fotos Un poco ya tematizada Para ese tiempo Que ya a mí Tengo que decir que ya me apetece Me apetece ver luz Color Entonces así Cojo la mesa La cargo en el coche Y me voy a mirar Todo esto para la sesión de fotos Uy, estoy un poco espesa yo, eh Hoy por la mañana No sé qué me pasa No sé qué me pasa Me noto con un poco de espesor Hace buen día, eh No hace mucho frío Eso sí, un poco de viento Pero nada más Mirad esto todo vacío Si es que son las 10 menos cuarto Mirad Os cuento una cosa Y es que Antes Cuando veía Yo veía una serie Que se llamaba Castle Y me gustaba muchísimo Ahora ya creo que han visto Todos los capítulos Porque la siguen poniendo en la tele Pero no la veo Porque ya me he visto todos Incluso algunos repetidos Total Que el propio Castle Creo que era en esa serie Sí, el propio Castle Bebía el café Con nuez moscada Y yo siempre decía Qué raro Y mira que a mí La nuez moscada me gusta Y yo decía Qué cosa más rara Nuez moscada en el café Uy Y un día lo probé Y me encantó Y ahora me encanta Verme el café con nuez moscada Siempre le he hecho Nuez moscada Y canela Que es una mezcla muy extraña Pero a mí me parece Que tiene un sabor así como No sé Me gusta Y ahora pues Curiosidades de Ari Por cierto Otra cosa ¿Os acordáis que os dije Que cuando Dí a luz de Alejandro Cuando ya dejé el pecho Empecé a tomarme las pastillas Para el pelo Bueno pues mirad Me han ido súper bien Pero me han hecho crecer Estos pelillos de aquí No sé si se aprecian en la cámara Pero igual no Porque como esto Da justo con el techo negro Pero bueno Me han crecido aquí unos pelillos De verdad Que son incontrolables O sea Una cosa Estos antes no estaban Pues incontrolables Mirad Ah bueno Así sí que los podéis ver ¿Veis? Esto No se puede controlar Bueno a su marcha A su aire Un día están aquí Otro día están aquí Otro día están acá Así Y la patilla también Me ha crecido un montón Mirad Estos pelos igual Digo a ver Van muy bien las pastillas Porque realmente Te hacen crecer pelo Y parece que lo tienes más grueso Y tal Van fenomenal Pero luego tienes Pues estos efectos De Que te sale donde no Donde no debería Entonces mira que maja Estoy así Hola ¿Te imaginas? Qué horror Bueno En fin Voy a pegarme las patillas Y los pelillos estos Y voy a aprovechar Este cuarto de la que me queda Hasta que abran Que creo que no han abierto todavía Para responder mensajes Y trabajar un poquillo Ya he cogido la mesa de la cocina Ahora la tengo que ir a pagar Y la tengo que ir a buscar Me han dicho el almacén He dudado Porque he visto Como una especie de barra Que es más alta Pero luego me he imaginado Que María ahí no iba a estar muy bien Que para ella era mejor Tener la mesa Para nosotros igual La barra más cómoda Porque era más larga Y más alta Y la mesa es más estrecha Y más bajita Claro Entonces pues Pero para María Claro No iba a poder sentarse Entonces pues he preferido Coger la mesa Y ya de paso Pues estoy viendo aquí Que hay alfombras y eso Pero la alfombra tengo yo La del salón Pero siempre que voy A algún sitio de decoración Me gusta Darme una vueltecilla A ver Aunque no voy a comprar nada Pero por ver Por inspirarme Por yo que sé No sé si os pasa a vosotros también Al final Antes terminaba picando algo Siempre Siempre Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya soy fuerte Porque luego me compro las cosas Y luego no las uso Las pongo ahí Son pingicos que pongo ahí Y ya no hace nada Pues no Cosas que me hagan ilusión Que las necesite Y que me vayan bien Que queden bonitas Y sobre todo Como os dije en un vídeo Que sean grandes Para quitarlas Limpiar Y no tener que estar Quitando cositas pequeñas Ya he recogido la mesa Y he bajado a recogerla Que me han dicho Que tenía que bajar al almacén Y justo en el almacén Tienen como una parte De oportunidades Y yo no sabía Que eso estaba ahí Y me he puesto a mirar Y hay una mesa Súper parecida Bueno Súper parecida Hay una mesa De las mismas Del mismo tamaño Que la que yo he comprado Que también es del libro De estas que luego se abren Del mismo tamaño Incluso de altura Anchura Todo Plateada Y como de madera Y está por 69 euros Y yo he pagado por esta 139 Y digo Y está con descuento Y digo ¿Y esto? Le digo ¿Y esto por qué? Y le he preguntado ¿Le pasa algo a esta mesa? Y me dice Que estaba en exposición Y tiene pues algún Rocecita Y la hemos mirado Y sí que por el lateral Está como rozadilla Pero vamos Digo Joder No sé Me ha dado incluso Me ha dado ganas de decir Oye espérate Voy a pensar Porque realmente Me puede servir también Muy bien esta mesa Para que luego No me pega nada Y aparte Ya de que no pegue con la cocina Sino que Me da la sensación De que con los niños Y tal Está La parte de arriba Es de cristal Entonces para limpiarla Va a ser mucho más sencillo Que una que es tipo madera Y que además Ya está como un poco Despeluchadilla Por las esquinas Y por eso Valía 69 euros Estaba así Tan económica Pero en un primer momento La he visto y digo Espera, espera, espera Que acabo de ver Un chollazo En fin Pero bueno Al final me he llevado ya La que había pensado Que es la que me va bien Y la que Yo creo que Con niños Más me va a durar Así que Me voy Bueno Pero ya tengo aquí la caja Me he cogido Me he cogido El vaso del café Que luego me dice Diego Siempre me dejas todo Por el coche Y luego me paso el día Recogiendo todo lo que tienes Por el coche Entonces me lo meto En el bolso Que está vacío Ahora lo tiro de la basura Y ahora voy a cargar Con la cajita Y me la subo a casa A ver Que pesa un poco Me dice No pesa mucho Me dice el señor Digo bueno Pues para mí un poquito La verdad es que sí Ya estoy preparadita Para hacer la comida He bajado de trabajar De estar arriba Tengo pavo Por cierto Este pavo está buenísimo Ayer lo probé por primera vez No lo había comprado nunca Este exactamente Y está bastante bueno Y lo voy a hacer Estoy calentando Alejandro la comida Ya sabéis que se la Se la congelo Hago el puré Lo congelo Y lo saco toda la mañana Si lo he sacado esta mañana Pero sorprendentemente No se ha descongelado del todo Así que tengo que tenerlo Un poquito más Y porque ya es la hora De que como Y lo que sí que hago Es hacerle ahora la carne Y ya lo mezclo No me gusta Hacerle el puré Los domingos generalmente Lo suelo hacer domingos Son lunes Este domingo Como tuvimos la comida No pero este domingo Sí que me dio tiempo Hacer los purés Los purés sí que los hice El domingo por la mañana Pero como tuvimos La celebración de María Pues la comida de la semana La hice ayer lunes Pero nada Muy poca No hice para todo Todo lo que quería hacer Porque tenía que hacer Otras cosas más importantes Al margen de eso No me gusta hacerle La comida ya con la carne O el pescado Me gusta El mismo día Descongelarle el puré De las verduras Y ya hacer la carne O el pescado Y ya Pues batirlo todo Y que se haga el puré Con todo mezcladito Pero no sé Mirad que no os he enseñado La mesa Es esta Nada Una mesa muy sencilla De libro De estas que se llaman De libro Porque se abren Y se hace cuadrada Pero para nosotros Es muy cómoda Para tener aquí ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Tienes mucha hambre tú? ¿Y sí? Ahora vas a comer Tú no me has dejado Comer tranquila ¿Por qué? Tú no me has dejado Comer tranquila No No me has dejado No me has dejado Me he comido Que no os he enseñado Una ensalada de arroz Con Llevaba arroz Atún Maíz Tomate Pepino Y cebolla Y luego le he puesto Un poquito de aceite Y cúrcuma Y sal Buenísimo Me encanta la cúrcuma Últimamente estoy muy on fire Con la cúrcuma ¿Verdad? Que mami le echa cúrcuma a todo No le echa al café Porque Piresino también Estoy a tope con la cúrcuma En serio Además he visto una receta Con cúrcuma Pero Está súper bien Bueno no la he probado Pero tiene muy buena pinta Así que Probable que la pruebe Prontito ¿Y ahora qué hacemos? Diego se ha ido Y tenía que ir a Por unas cosas También había quedado Con un cliente Y nos hemos quedado Alex y yo solitos Acabamos de comer Los dos Diego tiene su comida Por ahí atrás También la tiene hecha ya Pero él no tiene ensalada Él Le he hecho carne Luego un tomatito abierto Con queso Y Arroz Voy a poner aquí abajo Con el teléfono De AP Social Media Que me toca a mí Ahora Y entonces Me voy a poner aquí Por atar Aquí Estoy espesa un poco Aquí en el sofá Me voy a poner A responder mensajes A hacer un seguimiento Y tú A dormir Este se va a dormir ya Es la hora de la siesta Si se va a dormir la siesta ¿Verdad? Nos dormimos un poquito de siesta Y así mami Responde mensajes ¿Te parece bien? En menos de 5 minutos Alejandro estará dormido ¿Cuánto va? Y es que estábamos en casita Y he visto que tenía un poquito de sueño Pero no lo podía dormir Así que lo he puesto en el carro Y he bajado a dar un paseo Para que tome un poquito el aire Aunque bueno Luego Mientras María hace baile También salimos Pero bueno Sí pues un poquito más Verda cariño ¿Eh? Y se relaja mucho Mira lo que tranquilito está ahora Cuando estaba embarazada Y ya era marzo Y demás Hasta que día a luz Después de comer Me bajaba a dar un paseo Y me sentaba fenomenal Así que ahora que empiece a hacer buen tiempo Por lo menos estos días Que hace buen tiempo Igual recupero Mira ya está ¿Lo veis? Como empecé a cerrar los ojos Mira, mira, mira Mira Cómo está cogiendo Cómo está cogiendo ya él Su Míralo Se me ha caído antes la cámara Y noto que cuando la enciendo Me tarda más en enfocar Me parece que se me ha debido De ralentizar un poco el enfoque Con la caída Bueno He dejado el pequeño en casa Que se ha quedado dormido Ya lo habéis visto O sea 5 minutos después De haber bajado Ha sido increíble De lado Hemos paseado un poco Igualmente aunque estuviese dormido Que hace un día Espectacular Y como tengo un ratín Antes de recoger a María Voy a ir a comprar Un poco de fruta Nada Cuatro cosas Que nos hacen falta Y ya me iré a buscar a María Volvemos Y corriendo Me voy a Cambiarla para el baile Ese es el plan de hoy Diego se ha ido Se ha ido a aspirar el coche Huele a limpio por dentro Se ha debido de ir a aspirar el coche A limpiarlo Mira qué música llevaba Baila conmigo Últimamente Comienzo las tardes antes O sea Como Normalmente siempre como muy temprano Pero como que Me activo Antes después de comer Sí No sé Igual como hace Como veo que hace mejor tiempo También tengo ganas de salir antes a la calle De hacer cosas De pasear Por ejemplo Entonces como que estoy más activa Después de comer Antes comía Y Digamos que había Algunos días Que me relajaba O que Ahora no Ahora me da como O por ejemplo Ir a comprar Pues en otra ocasión Me hubiese dicho Bueno como Me siento a trabajar O como Estoy un ratito con Alejandra en el sofá Luego me siento a trabajar Y tal Me voy a buscar a María Y ya compraré después Pero ahora no Ahora He cogido He comido Me he bajado con Alejandra A dar una vueltecita Que hemos estado como media hora O así Y Ya me he subido Y ya me voy a comprar ahora Y así ya Me lo quito de encima Y me gusta más Estar como más activa Aunque luego acabo muy cansada por la noche Pero me gusta estar activa Durante todo el día Y ya por la noche Relajarme Descansar Habiendo Habiendo hecho todo Además últimamente Voy bastante Pues eso Voy bastante tranquila La verdad Me estoy organizando súper bien Ya estoy Hoy he querido De verdad Me está poniendo muy nerviosa este pelo En serio Me lo estoy viendo por stories Cuando hago los stories Me lo veo mucho más agresivo Que aquí En serio Pero es que En fin Bueno Nada que Estoy aquí Me da un poco de pereza entrar ahora Además voy a hacer una llamada Antes de entrar a comprar ¿Qué tengo que hacer? Voy a cerrarme la puerta Antes de entrar Como tengo un poco más de ratillo 18 grados estamos Qué barbaridad Bueno pues Voy a hacer una llamada antes Pero quería contaros una cosa Y es que El otro día Hice un vídeo El vídeo anterior a este En el que cuento Cosas que he dejado de hacer Y que ahora soy más feliz Entonces entre otras cosas Pues hablaba De ir a decir que no Por ejemplo Si no habéis visto el vídeo Es el vídeo justo anterior a este Y luego me dio por pensar En una cosa Que yo nunca os he contado De la que no me siento Para nada orgullosa Y que digo Ostras Voy a contárselo también Porque creo que Igual hay personas Que se han visto en esta situación Y que antes eran así Y es un comportamiento Que a mí Me da vergüenza De verdad Haber sido así Muchísima vergüenza Y aún a riesgo De que reciba críticas Creo que No sé Me siento Como Con ganas de contaroslo Porque No sé Porque me siento Con ganas de contaroslo Porque siempre os digo Lo que creo que es bueno Pues para ser más feliz Para tal Para cual Pero No os he contado Ni os cuento Quizá Comportamientos Que yo he podido tener Y que Y que gracias a haberlos tenido Pues descubro Que debía de cambiarlos ¿No? O que no es lo que yo quería Para mi vida Y así pues veis también Un poco El lado Digamos Negativo De como yo Pues haya podido ser Después de que También Teniendo en cuenta De que Soy una persona Con muchos defectos Y muchas virtudes O sea pues como todo el mundo ¿No? Y es que Lo que os cuento Y lo que os quería contar Es que yo Hace como uno Estoy hablando hace muchísimos años De hecho estaba yo estudiando El máster en Madrid Así me veis mejor Y no quiero dar nombres Porque al fin y al cabo Quiero hablar pues de mi comportamiento Y de como me sentí Y además ya luego Todo se arregló Y tal Pero pues eso No quiero dar nombres Quiero hablar de mí Que es pues de la persona Al final que conocéis Cuando En una época de mi vida Yo no era O no pensaba Como pienso ahora Ni mucho menos De hecho Tuve una época Como os digo No me siento nada orgullosa De ese comportamiento O sea en la que yo Como os lo cuento Era más criticona Digamos O sea Pues de esto De que criticas a una persona Así porque sí ¿No? Porque sí Pues te ríes De su comportamiento De lo que hace Pues fíjate Pues fíjate lo que acaba de hacer Ja 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 Pues esto yo no lo haría así O sea como Que coges fijación con una persona Y junto a otras Que también pues tienen La misma sensación que tú La criticas ¿No? Y estás como pendiente A ver qué hace A ver qué no hace Como para reírte Del comportamiento que tiene Bueno pues Yo tuve una época En la que era así Y no me siento Como te digo Nada orgullosa Y luego Yo no sabía por qué O sea simplemente Lo hacía Me hacía gracia Pero en realidad No me hacía sentir bien Y esta persona No se enteraba de nada La verdad Lo que pasa Que sí que es cierto Que al final Yo creo que sí que se dio cuenta Y cuando yo volví aquí a Zaragoza Ya me di cuenta De realmente Que ese comportamiento No me llevaba a ningún sitio Y yo decía Jolín Hice como una Un pensamiento de decir Que estoy haciendo O sea por qué hago esto O sea esta persona Tiene su vida Tiene su familia Tiene su hijo Tiene Jolín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿No? O sea por qué Tengo que Hablar de esta persona Que realmente Ni me va ni me viene Que tiene su vida Que es feliz Porque tengo que estar yo pendiente Y criticarla ¿No? Y además sabiendo Que también le puede hacer daño Y cuando lo pensé Inmediatamente Pues cogí el teléfono Y Y le escribí un mensaje Y le dije Mira Tal Que sepas que No sé por qué Pero me siento En la obligación O Será egoísmo también Pues porque quiero sentirme yo bien Pero que sepas que Durante un tiempo Pues he estado Criticando Criticándote No sé por qué Pero te he estado criticando Creo que es por envidia O sea creo que He sentido envidia Hacia ti Porque Yo estaba en Madrid Y sí que tenía a mi novio Pero claro Ella tenía Lo que yo quería conseguir Que era una familia Yo todavía no tenía hijos Te estoy hablando hace Como Te estoy hablando igual De hace 10 años O sea Yo estaba estudiando En la carrera en Madrid O sea Estaba estudiando El máster en Madrid En el 2012 No 8 años Hace 8 años Te estoy hablando hace 8 años O sea hace muchísimo tiempo Entonces Le mandé el mensaje Y le dije Oye Pues eso Que lo sentía muchísimo Que Si Que sentía muchísimo Si algo le había podido doler Que entendía perfectamente Si no quería volver a hablar conmigo Pero que Simplemente quería Transmitirle Que Lo había hecho Pues porque quizá No lo sé Yo creo que sería por envidia Creo Porque al final Ella tiene una vida Y la sigue teniendo Y de hecho Ahora nos llevamos súper bien Tiene una vida pues Bonita O por lo menos lo que yo veía Pues era bonita Pues con su marido Su hijo entraba Salía Estaba estudiando con nosotros No sé Y yo creo que sería por eso No lo sé No lo sé Porque tampoco le he dado más vueltas Pero es la única explicación que tiene Porque yo no soy así Y Total Que Ella Sorprendentemente Me respondió Ayani Pues mira No te puedes imaginar Cuánto te lo agradezco O sea Te lo agradezco un montón Te doy las gracias por haberme escrito Sé que tú no eres así Simplemente pues Te habrá salido Y tal Entonces a la raíz de ahí Empezamos a hablar 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 Y a día de hoy Pues nos llevamos súper bien Y Yo creo que fue a partir de ahí Cuando empecé a leer mucho Acerca de Crecimiento personal Acerca de Como Pues eso Acerca de Inteligencia emocional Y empecé a entender Muchas cosas Ya no eso Sino empezó como A abrirme la mente Y a ver Que yo no quería eso En mi vida Que yo quería ser más clara Más Pues eso Más feliz Que quería Vivir mi vida No meterme con los demás No criticar a los demás Que cada uno fuese libre De hacer lo que quisiese Siempre que no haga daño al otro Entonces empecé a leer Y yo creo que fue como el detonante Hace ocho años A raíz de la conversación que tuve con ella Fue el detonante para querer cambiar Porque yo hasta ese momento Hasta el momento en el que Tuve ese comportamiento durante un espacio breve de tiempo Que empecé a ver que yo me estaba intoxicando muchísimo Y que ya estaba como Alargándose a otros aspectos de mi vida Hasta ese momento Yo nunca había sido así Y no quise volver a ser así Entonces empecé a leer Y a eso Entonces por eso entiendo Muchas veces Cuando hay personas Que quizá me critican Cuando hay personas Que Están pendientes de mí Pues para Para ver lo que hago Lo que no hago Y siempre pues hablar mal ¿No? Haga lo que haga Siempre les parece mal Por eso entiendo Esa postura Por eso Hay veces Que he sabido Quienes eran Pues porque sin querer Me han puesto un comentario Con su nombre Y resulta pues que Por casualidades He podido contactar con ellas Y luego se han sorprendido De que yo sea comprensiva ¿No? De hecho Contacté con tres Exactamente Y cuando las llamé por teléfono Les contacté por Instagram O por mensaje Y les dije Eso Les dije Oye Simplemente decirte Que Pues eso Que He visto tu mensaje Que Siento mucho que pienses esto Espero que tal O sea Como Se han sorprendido Y realmente es lo que siento Y quizá Ese comportamiento Del que no me siento Nada orgullosa Y del que jamás Voy a volver a tener Jamás 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 Porque yo creo Que cada uno Tiene que vivir su vida Tiene que ser feliz Tiene que Coger lo positivo De la gente Y si no te aporta O no te gusta Lo eliminas Porque si no Yo creo que eso Crea toxicidad en ti Y es lo que a mí me sucedió Que empezaba a intoxicarme muchísimo Entonces por eso Yo creo que Que ahora Quizá Pues soy más comprensiva Y quizá pues tendría también Que darle las gracias A ese momento que tuve En su día Y darme cuenta En su día De eso Para poder Para poderlo Cambiar Y que no me haya sucedido Más adelante Quizá ahora Que soy pues un poco más mayor Que ya tengo mi familia Que quizá podría hacer daño A otras personas No sé No sé Bueno Simplemente pues quería transmitiroslo Porque siempre os cuento Pues cómo cambiar Cómo Y es algo que no os había contado Nunca antes Siempre os digo Cómo cambiar y tal Y podéis pensar Oye pero tú esto Cómo lo sabes Cómo sabes que esto funciona Cómo sabes que tal Solo porque lo has leído en los libros Pues no Porque lo he vivido Y porque Ahora Cuando Ya no solo cuando Me critican a mí Que ahora Precisamente por eso Me da completamente igual Y puedo ser muy comprensiva Porque estoy muy segura De mí Y de mí misma Sino porque cuando Alguien De mi familia O de mis amigos Me viene Con ese sentimiento De decir Jo es que Me sale fatal Porque O de personas de mi equipo Lo que sea Que me dicen Jo es que me sale fatal Porque me han dicho esto Me han criticado esto Y yo digo Y yo pues Puedo ayudarles Porque he estado Pues digamos En las dos partes Entonces Me siento con la capacidad Quizá De ayudarles Y quizá por eso también Cuando transmito Este sentimiento De decir Venga que no os importe Lo que os digan Que eso solo significa Que están pendientes De vosotros Que realmente Les importáis Que realmente Están invirtiendo Tiempo en vosotros Es porque yo he estado En las dos partes Y yo estaba invirtiendo Tiempo en ver a esta persona En hablar de ella En reírme De su comportamiento De lo que hacía De lo que no hacía Y al final Simplemente Lo que yo tenía Era admiración Que no quería verla O sea No quería ver Esa admiración O esa digamos Y yo Ahora por eso No soy nada envidiosa Por eso ahora He cambiado completamente Y he querido trabajar Eso en mí Puedo decir Jo ojalá estuviese En esa situación Y alegrarme Y por eso ahora Me alegro tanto De que la gente crezca De que salga adelante Porque me lo he trabajado muchísimo Y porque Quiero alejarme Lo máximo posible Del comportamiento Que tuve en ese momento Por mí Y por la gente Que está a mi alrededor Bueno Dicho esto Espero que Me hayáis entendido Puedo recibir Pues quizá Muchas críticas Por esto que acabo de decir Puedo Pero bueno Pues yo me abro Abro mi corazón Os lo cuento Porque me apetece Y porque siento que Oye pues así Me conocéis un poquito mejor Y que bueno Que no todos No somos perfectos Que yo creo que Todos en algún momento Hemos tenido comportamientos De los que quizá Pues nos podamos Avergonzar un poquito De los que tal Pero bueno Para eso está la vida Para cambiar Para mejorar Para pedir perdón Y para intentar Salir adelante De la mejor forma posible Así que nada Dicho esto Me meto a comprar Buenísimos ya A todos ¿Cómo estáis? Bueno Por aquí estamos María ya se ha despertado Yo ya estoy Completamente activa No empezamos la rutina Ya de Ir al colegio Y nada Ayer no grabé nada Después de todo Lo que os conté Porque ya directamente Fui a buscar a María Tuvimos bailes Estuvimos también Con unos amigos Llegamos a casa Rutina de noche Pum 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 Y ya pues Una ya Pues no cogí la cámara Para nada Así que como no Yo quería venir a despedirme Porque podría haber puesto Una musiquilla de fondo Tal Pero digo Chica Voy a abrir la cámara Un momento Aunque sea un minuto Me despido Mando un besazo gigante Y vamos a acabar El vídeo con energía positiva Con mucho ánimo Después de Todo lo que os he contado antes Vamos a acabar con positivismo Así que os mando un besazo Feliz día No te olvides de suscribirte Al canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Mua